Bueno pues claro que sí señores, amores amigos, bueno pues aquí empezamos la transmisión en vivo, otra de la gente picugera que ya nos está viendo, bueno pues claro que sí saludar a todo el mundo, hoy a la gente que me sigue en las páginas de gente. Bueno pues actualizando yo señores la página de DJ Mendoza, sí señor. Bueno pues queremos señores con gran saludo a mi compañero Charly, sonido óptima. Al mismo que iniciamos la transmisión en vivo, señores buenas noches. Bueno pues claro que sí señores, amables amigos, vamos a continuar hoy con todos ustedes aquí en casa de la familia Gómez Amador. Vámonos señores, con el siguiente tema vamos a transmitir el vivo hoy desde el Marzal Hidalgo. Vamos a bailar señores, vamos inicio, amén. Desde que este es mi. Un tema sabroso señores para bailar, agarramos a la equipa señores, bailamos. Tarde pensar, inicia la transmisión en vivo, sí señor. Vámonos señores, contigo. Ahí está para Mari Camador esta noche. Para el señor Juan Mario Tantello, ¡Vámonos señores! 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 hermano amaneceaba tu piel y mi voz a besaba tu cuerpo nos amamos el señor viejo marge ayer ayer que no vaya a ver que no esté con tu piel eso es todo Y muero por vos, me muero de amor, me muero de qué, me doy un brinzando, mucha caricia, temer la omisión, me voy a olvidar, me dejándose el cumpleaños, mi señor, me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar tu piel, mi boca besaba tu cuerpo, nos amamos para llegar sin aliento, pero podría haber, en este cuarto no sé, se llama el juego de amor, a la gente le he pasado buenas noches. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar, señores, el siguiente tema de las cuerdas de la Venezuela! ¡Bailamos, señores! ¡Amén! ¡Vamos a bailar, señores, el siguiente tema de las cuerdas de Venezuela! ¡Bailamos, señores! ¡Amén! ¡Bailamos, señores, el siguiente tema de las cuerdas de Venezuela! ¡Bailamos, señores, el siguiente tema de las cuerdas de Venezuela! ¡Ahora! ¡Vamos, señores, el siguiente tema de las cuerdas de Venezuela! ¡Ahora! y 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alej! ¡Pasadino, pasadino! ¡Cuál es Raúl! ¡Raúl es final! ¡Y la chica, pasadino, el estrenón! ¡La chica, pasadino, el estrenón! ¡Esta hora tiene que estar en el lado! ¡Especialmente! ¡Y la venta a tu parís! ¡Ajá! ¡Hasta hora tiene que estar en el lado! ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos visto en este lugar! ¡Sepcialmente! Gracias por ver el video. 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 Gracias.